Bueno, aquí tengo la cafetera que me acaba de llegar. Vamos a ver lo que lleva adentro. Vamos a abrirla, la extorsión. Y aquí, un momentito, voy a la pause y saco todo. Solo he sacado y he quitado esto. Aquí tenemos uno, este es del café, sí, este es del grámino, ese es para el café. Vamos a echarlo aquí, este es el café, este es el de las casas. Esto, tenemos una cucharita para echar café, y para el filtro que tenemos aquí, parece que el otro filtro. Y aquí la cafetera. Vamos a abrirla y la voy a probar. He llenado esto, y he puesto el de las casulas. La voy a probar. Fijaos aquí. Vamos a enchufar. Procedemos a encender. Tenemos que estar, quiero café, y pulsamos. Ahí sale nuestro café. Vale, ya voy a estar por ahí saltando. Bastante bien, esto sería después para calentar el agua. No toco porque seguro que está calentado, pone peligro. Un momento por ahora. No toco porque la fijación está calentada.